Dejé el amor detrás de ti, dejé el valor perdido en mi escenario Vi morir en mi sueño, vi como resucitaba Y los ojos eran mi canciones, mi palabras de invención Y se acaba el mundo corazón, dime que vas a levantar Dime lo fuerte Dime que me llevo yo ¡Hey! Yo siento la fragilidad de haber vivido días y noches Y el mañana vino madrugadas, he pesado el derroche Me emocioné cantando al sol Perdí y gané, crecí con la pantalla Ya vi el engaño, vi algunas verdades, vi que estamos solos Mi fortuna y mi necesidades, y quemarse todo Si hoy se acaba el mundo corazón, dime que vas a hiervarte Dime que me llevo y vi llorar a un alma inconsolable Y revirar miedo, dime que vas a hiervarte Dime que me llevo yo ¡Hey! Dime que me llevo ya Meta ¿Qué es eso? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¡Gracias! ¡Gracias!